En Quintana Roo arrancó un programa que se llama Mujer es Vida. Para Heriberta Fuente Chan, de 55 años, no importan las horas ni el día de la semana para salir a trabajar. Lo que sí importa es poder llevar un sustento a su hogar. Habita en la colonia Lázaro Cárdenas de Chetumal, Quintana Roo, y se dedica a la venta de ropa. Yo vendo baza de ropa, son de paca o de segunda. De siete de la mañana a las dos. Y en la tarde voy a las cinco y a las siete, ya nos quitamos ahí. Indicó que en ocasiones las ganancias no son suficientes para que pueda comprar sus alimentos diarios. A pesar de esta situación, no se da por vencida, por lo que ha buscado alternativas para poder adquirir productos alimenticios. Una de esas alternativas es el programa Mujer es Vida. Con Mujer es Vida, las beneficiarias del gobierno de Quintana Roo tendrán derecho a una despensa, pero también apoyos económicos. Con él podrán tener acceso a los alimentos de la canasta básica, a medicinas y a útiles para sus hijas y para sus hijos. Este programa llega a más de 50 mil mujeres en situación vulnerable. David Camal, Fuerza Informativa Azteca.